Una hora de datos curiosos. Este animal acuático con una apariencia un tanto graciosa fue hallado flotando en aguas de la isla de Elba en Italia. Se trata de un tiburón pequeño llamado Oxinotus entrina o cerdo marino. Llamado así por la forma de su nariz, grande y aplastada. También emite gruñidos similares a los de un puerco cuando está fuera del agua. Viven en las aguas del mar Mediterráneo y en la zona oriental del Atlántico. Esta curiosa foto fue publicada en Twitter por Chelsea. Una chica estadounidense que se acababa de mudar a una casa nueva y descubrió que había una cucaracha adherida a la pared. Al parecer, fue pintada sin darse cuenta por el dueño. La imagen no tardó en hacerse viral, recibiendo cerca de 360 mil likes y provocando una lluvia de memes. Mira la curiosa forma en la que los machos Guaida de cola de alfiler atraen a sus parejas potenciales. El macho baila en el aire frente a ella, agitando su cola de arriba a abajo. Si logra impresionarla, el apareamiento tendrá lugar en el aire. Esto que ves aquí es un raro fenómeno llamado plen. Se trata de miles de pequeñas larvas de la mosca Shara militaris que marchan en grupo de manera coordinada. El enjambre puede llegar a medir hasta 10 metros. Estas son las plantas de guaraná, un fruto nativo de los bosques tropicales amazónicos de Brasil, Colombia o Venezuela. Lo curioso es que cuando madura, su pulpa y semillas sobresalen, haciéndola ver de esta forma. Parecen ojos mirando a su alrededor. ¿Sabías que Crayola ha lanzado un conjunto de crayones con todos los colores de piel? La caja es llamada Colores del Mundo. Según la compañía, su intención es cultivar un mundo más inclusivo para niños de todas las edades, razas, culturas y etnias. Mira la increíble hazaña que llevó a cabo el piloto italiano Darío Costa consiguiendo atravesar los túneles de Catalca en Turquía en un avión de carreras. Estableció un récord Guinness por el vuelo más largo a través de un túnel con una distancia de 1.730 metros a 245 kilómetros por hora. Like si has hecho lo mismo en el GTA. Este es el eSport Virtual Arena, un estadio de deportes de realidad virtual creado por el estudio francés IBA. Se enfoca en brindar una experiencia de entretenimiento completa que permite a los jugadores moverse en un área de hasta 1.500 metros cuadrados. La audiencia presente puede ver las acciones de los jugadores en tiempo real y las interacciones en el juego por medio de pantallas. ¿Conocías la gallina Zebrite? Esta rara especie fue creada en el año 1800. Fue el resultado del cruce entre una vantam, una java y una padua plateada. Es un ave principalmente de uso ornamental. Esta es la piscina roja de Tailandia. El agua en ella no es de este color. El truco está en los azulejos. Si te fijas bien, verás que hay azulejos de color rojo, amarillo y naranja. La combinación de estos colores hace un efecto óptico que hace parecer el agua roja. ¿Recuerdas la icónica escena de Spider-Man 2 donde Peter intenta saltar de un edificio a otro, pero termina cayendo desde una gran altura? Así fue como se grabó. La escena fue grabada por un doble de riesgo sujetado muy cuidadosamente a una grúa. Estas son las seis mujeres que Mattel usó como inspiración para la creación de su línea de muñecas role models o modelos a seguir. Ellas se destacaron por su labor en el área de salud durante esta pandemia. Una de ellas es Sarah Gilbert, la profesora que dirigió la creación de la vacuna Oxford-AstraZeneca. ¿Qué es esto? ¿Una especie de líquido? ¿Basura plástica? ¿El fantasma de una anguila? Esta criatura ondulante es un gran leptocéfalo, la larva de una anguila de cinta. Esta es el ala de un avión y esta, la razón por la cual los drones están prohibidos en los aeropuertos. Él es Abete Sayaneus. Es el mosquito más elegante del mundo. Su color azul metálico contrasta con las manchas plateadas de su abdomen. Sus patas tienen una especie de escamas alargadas que parecen plumas. Si James Bond tuviera un bolígrafo, sería este. PyroPen lanza pequeños pedazos de papel encendidos por el aire. Sus creadores dicen que no es peligroso, ya que la flama se extingue casi de manera inmediata. Los días en los que los motociclistas debían bajar la pierna en un semáforo podrían haber llegado a su fin. Este nuevo sistema llamado Honda Riding Assist permite que la motocicleta se mantenga de pie de forma autónoma y se mueva sin la necesidad de un conductor. Cada vez son más comunes los anuncios en 3D. Este fue hecho por la compañía Blonde Action y se encuentra en Nueva York. ¿Te has preguntado por qué algunos suéteres o sudaderas tienen este triángulo en el cuello? Originalmente su función era la de recoger el sudor alrededor del pecho después del ejercicio. Esto para impedir que el sudor deforme o estire el cuello. ¿Sabías que existe un color que tiene un efecto calmante en las personas? Es llamado Rosa Baker Miller y se dice que genera un efecto en el cerebro que ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, el estrés y la agresión. Fue puesto a prueba a finales de los 70 en las celdas de una prisión. En tan solo unos meses, la cantidad de incidentes violentos disminuyó significativamente. Un diente de huevo es una protuberancia dura en el hocico de algunas aves y reptiles. Estos ayudan a los bebés a escapar del huevo cuando llega el momento de eclosionar. Contrario a lo que dice su nombre, no es un diente, sino una protuberancia de piel endurecida. Desaparece poco tiempo después del nacimiento. ¿Sabías que desde 2010 existe una iglesia llamada Iglesia Unida del Tocino? Fue fundada por el exmarine John Whiteside en Las Vegas. Cuenta con más de 25 mil miembros alrededor del mundo e incluso tienen sus propios 8 mandamientos del tocino. Mira cómo grabaron esta increíble escena para la película de John Wick 3 utilizando técnicas avanzadas de CGI y chroma key. Mira cómo las personas vestidas de trajes verdes mueven las motocicletas y el escenario. En este video filmado en 1896 puedes ver a Eugene Sandow, considerado como el padre del fisicoculturismo moderno. Fue uno de los primeros en comercializar equipos de ejercicio hace 125 años. Este es Hiro, un pollito cubano que nació con cuatro patas. Las patas traseras carecen de movilidad y hacen que el animal sea un poco más lento y torpe. A esta anomalía se le llama polimelia y es relativamente común. Esta es la estatua de Xinhwei, un político corrupto del siglo XVI considerado por el pueblo como un traidor. Debido a esto, las estatuas de su familia han sido maldecidas, orinadas y escupidas durante siglos. Esta reconstrucción del rostro de un joven neandertal fue creada a partir de sus huesos. Vivió en Europa hace unos 60 mil años. ¿Sabías que la mayoría de los anfibios se comen su propia piel cuando mudan? Mira cómo lo hacen. Esto para asegurarse de reciclar nutrientes. Algo muy interesante, pero bastante asqueroso. Así es como duermen a una rata para una cirugía. Estas cámaras de anestesia también se utilizan para otros animales pequeños. Aquí puedes ver a un erizo. En Dubái es posible ver dos atardeceres. El primero a nivel del mar. El segundo desde la cima del edificio más alto del mundo. El Burk Khalifa. Esto gracias a su veloz elevador que te lleva desde la base a la punta en tan solo un minuto. Así lucen los autobuses escolares en Holanda. El busibus tiene capacidad para 12 niños de entre 4 y 12 años. Incluye un motor eléctrico de apoyo que ayuda a sobrellevar las pendientes más pronunciadas. ¿Sabías que si pones un trozo de cinta sobre un vidrio mate, podrás ver claramente lo que está del otro lado? El pegamento de la cinta rellena los pequeños orificios del vidrio esmerilado. Esto permite que la luz salga del vidrio sin esparcirse. Si googleas el número 241 millones 543 mil 903, aparecerán muchas fotos de personas metiendo la cabeza en un congelador. David Horvitz creó esta tendencia en 2009. El número correspondía al cereal de su nevera y el código de unos frijoles enlatados. ¡Inténtalo! ¿Pensabas que el cabello de las estatuas de Buda era rizado? En realidad son caracoles. Según una leyenda antigua, mientras Buda meditaba, el sol quemó su cabello. Fue entonces cuando muchos caracoles subieron a su cabeza con la intención de protegerlo. ¿Sabías que la marca de autos Opel esconde tiburones en sus autos? Aquí puedes ver algunos. Esta costumbre tuvo origen cuando el pequeño hijo del diseñador Didman Finger le sugirió a su padre que colocara tiburones en los autos. Al parecer funcionó. Mira la forma en la que encapsulan los medicamentos de forma manual. Primero destapan todas las cápsulas vacías al mismo tiempo. Al final se envasan y están listos para entregar. Mira este impresionante bebé animatrónico sin piel. Se ve un poco perturbador, ¿verdad? Fue creado por la empresa Millennium FX para la película de 2003 This Little Life. La primera comida ingerida por los humanos en la luna fue tocino. Esto fue lo que comieron los astronautas del Apolo 11 cuando pisaron la luna. Cuatro cuadrados de tocino, tres galletas de azúcar, duraznos, jugo de piña y café. ¿Sabías que en la década de 1970 la serie animada de los Picapiedra casi tuvo un spin-off? The Blackstones, algo similar a los Picapiedra, de Flintstones, pero protagonizado por una familia afroamericana. Estos podrían haberse visto así. Los baños de Japón tienen colgadores de bebés. Estos asientos están diseñados para guardar a tu bebé y que no se escape mientras haces tus necesidades. Esta es la instalación inspirada en el juego del calamar en la estación del metro de Itaewon en Corea del Sur. Las personas pudieron interactuar con la decoración y con los personajes presentes para publicar contenido en sus redes sociales. En Filipinas también se hizo esta instalación con la muñeca del episodio Luz Roja, Luz Verde. Así es como funciona el mecanismo de monedas en las máquinas expendedoras. Ya sean casetas de estacionamiento o recargas para el transporte público, estas tienen unos canales meticulosamente trazados y calibrados según el tamaño de cada moneda. ¡Mira este adorable pulpo bebé! Fue encontrado por la buceadora estadounidense Kyle Egg Nicole flotando sobre desechos plásticos en las playas de Hawái. Otro recordatorio para no arrojar basuras a nuestros mares. ¿Sabías que en 2013 la empresa de correo B-Post creó 5 sellos de edición limitada de estampillas que olían y sabían a chocolate? Más de 500.000 estampillas fueron impresas en un papel especial e impregnadas del delicioso aroma del cacao. Esta es la singular raza de vacas Fluffy Cows. No tienen cuernos y su pelaje es suave y esponjoso. Son criadas en la granja Lautner de Iowa. Además de tener una alimentación especial, las bañan y cepillan por lo menos dos veces al día durante dos horas. ¡Parecen peluches! Te presentamos al estadounidense Zion Clark, el hombre más rápido del mundo en correr con sus brazos. Zion sufre del síndrome de regresión caudal que afecta al desarrollo de su columna vertebral. A pesar de esto, ha roto el récord de los 20 metros más rápidos corriendo con las manos, logrando la hazaña en 4,78 segundos. El usuario de Reddit Based Map nos muestra cómo se vería la Tierra si el nivel del mar subiera a un kilómetro. Si todos los glaciares se derritieran, la mayor parte del territorio terrestre dejaría de existir. El artista alemán Hans Hemmert inventó estos zapatos plataforma para que todos los asistentes de sus fiestas tengan el mismo tamaño. ¡Exactamente dos metros! Estos son los dibujos que Pete Rabbit crea a través de una aplicación para ciclistas. Como puedes ver, usa el GPS para trazar dibujos de animales, personajes y hasta portadas de CDs en su ruta. Te presentamos a la persona más vieja grabada en video. Se trata del Papa León XIII, quien tenía 86 años cuando se grabó este video en 1896. Mira lo que pasa cuando mezclas peróxido de hidrógeno y alcohol terbutílico. Parece una poción mágica. A esta reacción se le llama quimio-luminiscencia. Así es como entrenan las reacciones de algunos porteros. Esta red que ves en el piso ayuda a los guardametas a estar preparados ante un lanzamiento con un cambio de dirección inesperado. Así luce el feto de un tiburón mielga. Aunque se ve bastante curioso, es muy poco probable que sobreviva fuera del útero de la madre. Este es el coprinus atramentarius, un hongo conocido como capa de tinta. Al madurar, disuelve sus propios tejidos convirtiéndolos en una especie de líquido negro. De hecho, este líquido fue usado en la época medieval como tinta para escribir. ¿Sabías que existen los perros de riego? Estos se encargan de canalizar el agua a través de zanjas que ellos mismos excavan. Aquí puedes ver a Cici haciendo su trabajo como toda una profesional. Él es Brady Franklin Stiles Jr., un hombre estadounidense conocido como el Chico Langosta. Nació con una discapacidad llamada ectrodactilia, una rara malformación que hace que las manos parezcan tenazas. Para entretener a las personas que esperan su comida, este restaurante francés proyecta en las mesas y platos una animación de un chef en miniatura preparando sus alimentos. Se ve muy tierno y divertido. ¿Sabías que antes de la pasta dental existía el jabón para los dientes? Estaba hecho con tiza, jabón neutro y aceite de menta. Fue retirado pronto del mercado ya que arruinaba los tejidos blandos de las encías. ¿Habías escuchado alguna vez los bramidos de un ciervo canadiense? Las hembras se sienten atraídas hacia el macho que emita los bramidos con más frecuencia y mayor volumen. ¡Mira cómo este cangrejo se amputa su propio brazo! Esto sucedió después de que se peleara contra unas gaviotas y quedara malherido. ¡No te alarmes! Estos animales tienen la habilidad de regenerar sus extremidades después. Este pequeño robot que ves aquí está inspirado en una cucaracha. Resiste una fuerza de un millón de veces su peso y es capaz de recorrer 20 veces la longitud de su cuerpo en un segundo. Los expertos creen que este podría ser usado en misiones de rescate. Estas son las esculturas de bebés gigantes del artista checo David Cherny. Se instalaron en la torre de televisión de Yishkov en Praga. Cada escultura es de acero y pesa 190 kilogramos. Cuentan con una longitud de 2.4 metros de altura y 1.2 metros de ancho. En este video podemos ver cómo fueron instaladas. Esta es la pistola Nerf más grande del mundo. Mide casi 4 metros. Pesa más de 90 kilogramos y está hecha de madera con algunos detalles impresos en 3D. Sus dardos están hechos con tubo de PVC rodeados de espuma. Al ser disparados alcanzan los 80 kilómetros por hora. Mira la ingeniosa forma en la que la arena es limpiada en una playa en Hawái. La rejilla de metal filtra la basura y los microplásticos. Este es Lucas, un dispositivo de reanimación cardiopulmonar. Con este robot los paramédicos pueden estandarizar la calidad de la reanimación y minimizar las interrupciones en las compresiones. Así es como los astronautas de la NASA simulan la microgravedad. Este dispositivo en forma de grúa llamado Argo ayuda a entrenar a los futuros astronautas para que se acostumbren a la gravedad que experimentarán en la estación espacial y en la Luna. Este extraño órgano que sobresale de la boca de este camello se llama doula. Se trata de un saco inflable al interior de su cuello que sobresale de su boca cuando está en celo. Lo usan como una forma de atraer a las hembras. ¡Se ve asqueroso! El artista Jan Forman creó el movimiento Dispatch Work que invita a las personas a reparar los muros y monumentos de sus ciudades con ladrillos de Lego. En este mapa puedes ver todas las intervenciones que se han hecho. Estas son las razas de perros y gatos más costosas que existen. En promedio, el Terrier de Norwich y el Mastín Napolitano se venden en $3,500 dólares. Los gatos no se quedan atrás. El más costoso es el Sabana, que oscila entre $1,500 a $50,000 dólares. Y pensar que hay miles de perros hermosos en los refugios y en las calles. Este hombre mejora las películas de Hollywood metiendo a su gato en ellas. Se trata de Lizzie, una gatita color negro mejor conocida en internet como Owl Kitty. En su último video podemos verla en el universo de Jurassic Park. Escucha cómo ronronea. Te dejamos un link hacia sus redes para que veas más de sus divertidos videos. Cuando la reina Isabel II visitó el set del rodaje de la serie Juego de Tronos, la producción le ofreció sentarse en el Trono de Hierro, a lo cual se negó rotundamente. Esto debido a que la reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero. ¿Sabías que los castores son animales muy limpios? Estos roedores usan sus patas y uñas para peinar y así calar su pelaje rutinariamente. Observa cómo acomodan el equipaje en los compartimentos de carga de un avión. Te presentamos la Iglesia Torcida de Ropoto en Grecia. Quedó en este estado después de que en el 2012 el terreno en donde fue construida se hundiera. Ve cómo a esta persona le cuesta trabajo mantenerse en un solo lugar. Ten mucho cuidado de pisar charcos en bosques. En este video puedes ver lo profundos y peligrosos que pueden llegar a ser. Él es Sean Shannon, el hombre que habla más rápido. Pronuncia 655 palabras por minuto. Bien pudiera ser el padre de Eminem. Esta animación nos muestra en tiempo real cuánto tarda la luz en viajar desde el Sol hasta Mercurio. Poco más de 3 minutos. A la Tierra, 8 minutos. Y a Plutón, más de 5 horas. ¿Sabías que algunos camiones de bomberos tienen dirección independiente en las ruedas traseras? Esto ayuda a que el camión se mueva con más agilidad y sea más fácil de maniobrar en curvas y áreas pequeñas. Mira cómo se desprende el polvo de una raqueta a cientos de cuadros por segundo. El video fue hecho por Legendary Shots. Búscalos para ver más videos en cámara lenta. ¿Habías visto el esqueleto de un volcán? Esta es la impresionante montaña Shiprock en el desierto de Nuevo México. Se trata de la garganta de un volcán que perdió su fuente de calor y el magma se solidificó hace más de 30 millones de años. La erosión lo ha expuesto y así es como se ve su esqueleto. ¿Sabías que algunas aves se dan baños de hormigas? Estas se posan sobre los hormigueros de las hormigas rojas europeas, las cuales, a modo de defensa, segregan ácido fórmico, un insecticida natural. Este comportamiento ha sido observado en más de 250 especies de aves. Te presentamos el Survival, un extravagante vehículo creado en los 50. La carrocería de este auto se divide en dos partes articuladas. La primera alojaba el motor y la segunda el habitáculo. Este último se encontraba colchado y su estructura estaba reforzada por tubos de acero para mayor protección. ¿Sabías que la cópula de la abeja macho con la reina es tan explosiva que éste muere al terminar el acto? Esto pasa porque el aparato reproductor del macho se rompe después de eyacular debido a que queda atorado dentro de la abeja reina sin posibilidad de sacarlo. En este video podemos ver todo el proceso de manera más directa. El acto suele durar poco menos de 5 segundos. Resulta un poco perturbador y triste, ¿no crees? Mira el impresionante prototipo de visualizador de audio creado por el artista surcoreano Dag Dijong. Utiliza ferrofluido suspendido en un líquido transparente. ¿Sabías que en Hamburgo, Alemania, se encuentra el único McDonald's flotante del mundo? Puedes hacer tu pedido sin bajar de tu kayak. Lo único decepcionante es que no puedes ordenar por medio de un altavoz, sino desde tu móvil. Mira la manera en que actúa un removedor de pintura instantáneo. Este se adhiere hinchando la pintura. El aumento de volumen provoca tensiones y rupturas internas que provocan debilitamiento y la separación en la capa superficial. ¿Sabías que es posible hacer hervir el hielo? En realidad se trata de agua hirviendo y congelándose constantemente. A esto se le denomina punto triple y pasa cuando coexisten en equilibrio los tres estados de la materia. De esta forma es como Steve Girald graba un comercial para una empresa de subs. Construyó un dispositivo que controla la caída de los ingredientes de forma controlada. Este es el arte en miniatura de David Linden. Piezas de arte tan pequeñas que caben en la cabeza de una aguja. David hace recreaciones de personajes y obras famosas con la ayuda de un microscopio. Este es Baby Shark, no la canción. Un extraño feto de tiburón que se ha vuelto viral por su extraña apariencia. Además de albinismo sufrió de un trastorno genético llamado ciclopia. Debido a su condición no suelen sobrevivir mucho tiempo después de nacer. Te presentamos a la adorable cría de Foca Baikal. Es una de las especies más pequeñas. Una de sus características más notables son sus grandes y adorables ojos. Parecen sacados del anime. ¿Sabías que las orcas pueden saltar hasta 4 metros y medio por encima del agua? Esto con el fin de cazar a sus presas. Te presentamos a Javier Castellanos. Un hombre originario de Guatemala que sufre de una extraña clase de gigantismo. Javier mide 2 metros con 35 centímetros. Esta misma condición hace que su voz sea mucho más grave. Esta es una tomografía de haz volumétrico de una mujer con 37 semanas de embarazo. El nivel de detalle es impresionante, ¿verdad? Esta ilustración nos muestra las tres montañas más altas del mundo. Si medimos desde el nivel del mar, el Everest es la más alta con 8,848 metros de altura. Si medimos desde la base bajo del mar, la montaña Mauna Kea mide más de 10,200 metros. Y si se mide desde el centro de la Tierra, el Chimborazo es el pico más alto del mundo, superando al Everest por 1,811 metros. Así funcionan los silenciadores de las armas de fuego. Están compuestos por varias cámaras que se encargan de contener los gases generados por la explosión de la munición. En lugar de salir de golpe, llenan cada cámara y pasan a la siguiente, expandiéndose de forma más controlada y así reduciendo el sonido. Así es como ponen la crema de las galletas. Una bomba cilíndrica se encarga de verter la crema sobre la cara plana de las galletas a gran velocidad. La máquina es capaz de poner crema a 5,000 galletas cada hora. Esta es la alita suchinea, una especie de anélido marino. Si lo observas de cerca, podrás ver cómo la sangre fluye a través de su vaso dorsal. Este se encarga de impulsar la sangre a través de su parte abdominal hasta su cabeza. Te presentamos el Abrak Kudai, que pronto será el hotel más grande del mundo. Tendrá una superficie total de aproximadamente 1.4 millones de metros cuadrados, con una altura de 48 pisos, en la que se están construyendo 10,000 habitaciones. En Mercurio existe el fenómeno de los amaneceres dobles. Cuando el Sol sale aproximadamente dos tercios de su tamaño, se detiene y se esconde nuevamente casi exactamente por donde salió. Luego vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo. Esto solo ocurre en algunos puntos de su superficie. ¿Sabías que existe una pizzería operada por un robot? Este es Patsy, una máquina capaz de recibir órdenes, amasar y extender la masa, colocar los ingredientes, meter la pizza en el horno y servirla cortada dentro de una caja para llevar. Pronto nos quedaremos todos sin trabajo. Este es el Balloon World Cup, un curioso campeonato ideado por Ibai Llanos y el jugador de fútbol Gerard Piqué. Este se practica dentro de un espacio de 8 metros por 8 metros con un jugador por equipo. Cada uno deberá evitar la caída del globo lanzado por su rival, mientras esquivan una serie de obstáculos. ¿Sabías que muchas personas abandonan superautos en Dubái? La mayoría de estos pertenecieron a personas que no pudieron pagar sus deudas y tuvieron que huir del país. En este video podemos ver el ciclo de vida de un diente de león. Desde que florece hasta que la cabeza se cierra y de ella se brotan las semillas. Así se deforma la cara de una persona a 300 kilómetros por hora. El video fue grabado en un ambiente controlado. ¡Nunca olvides usar casco! Mucha gente usa su teléfono mientras espera en el semáforo. Para agilizar el tráfico peatonal, el gobierno de Corea del Sur instaló luces semáforo en el piso, de forma que las personas con la vista fijada en sus teléfonos las vean más fácilmente. ¿Sabías que existe la sal hecha a partir de lágrimas humanas? Hay de enojo, tristeza y alegría. Según la empresa que las hace, dependiendo de la emoción, la sal adopta un sabor y aspecto distintos. ¿Las probarías? Este es el King Koi Coffee Garden, un restaurante donde comes rodeado de peces koi. Los dueños del lugar dicen que hay aproximadamente 3,000 peces nadando alrededor de las mesas. ¿Sabías que existe un planeta más habitable que la Tierra? Se trata de Kepler-442b, un exoplaneta rocoso a 1,206 años luz que tiene una habitabilidad del 0,836, mientras que la Tierra tiene un 0,829. ¡Mira cómo hacen los conos de helado! ¡Literalmente son panqueques enrollados! Esta extraña moda japonesa consiste en cortarle el pelo a tu mascota de forma que parezca un cubo. ¡Se parecen a los perros de Minecraft! Hablando de perros, estas son las 25 razas caninas más usadas en la historia del cine. Hasta ahora, 562 pastores alemanes han salido en películas, 284 Bulldogs y 209 Poodles. Si quieres ver la lista completa, pausa el video. Al parecer, el perseguir los lásers no es solo de los gatos. ¿Sabías que en Japón hay restaurantes que calientan la sopa con piedras? A esta técnica se le llama yakiishi. Es muy eficiente. Calienta el caldo casi de manera inmediata. Así es como los velocistas ciegos participan en los Juegos Paralímpicos. Son acompañados por un guía que se encarga de mantener al atleta en el carril indicado. Así era la Game Boy Printer, una pequeña impresora que se conectaba al Game Boy en conjunto con la Game Boy Camera. Podías imprimir tus fotos al instante. No tenían muy buena calidad. ¿Sabías que los elefantes sudan por sus patas? Así lucen en un día caluroso. ¡Observa este increíble salto! Fue realizado por el piloto francés de motocross Tom Pages. Quedó registrado como el primer salto base con mortal a bordo de una moto. El piloto salió disparado a más de 80 kilómetros por hora a más de 55 metros de altura. Te presentamos el Torrid Pulse, un dispositivo que dispara anillos de aire comprimido bajo el agua. Se conecta al puerto de baja presión del tanque de buceo y lanza hasta 35 anillos de burbujas. Luce divertido, ¿verdad? Te apuesto a que no sabías que las alas de los aviones eran tan flexibles. Estas son las rigurosas pruebas a las que son sometidas antes de realizar su primer vuelo. Esta es una máquina interactiva que te enseña a dar RCP. Han sido instaladas en varios aeropuertos de Estados Unidos. En tan solo 5 minutos puedes aprender a salvar una vida. ¿Sabías lo que significan los números en las etiquetas de las frutas? Si solo tiene 4 dígitos, significa que ha sido cultivada de forma convencional utilizando pesticidas. Si la fruta o verdura tiene un código de 5 dígitos que empieza con el número 8, significa que está genéticamente modificada. Si tiene un código de 5 dígitos que empieza con el número 9, significa que ha sido cultivada sin pesticidas ni fertilizantes. Es decir, un producto orgánico. Esta es la cebolla más grande del mundo a la fecha. Fue cultivada por el jardinero inglés Peter Glazebrook. Pesa 8.15 kilos. Tan solo mírala comparada con su cabeza. De esta manera es como los carneros de las rocosas o borregos cimarrón luchan por el rango dominante. Estos se embisten a más de 30 kilómetros por hora. Sus cráneos están reforzados con una capa doble hueso lo suficientemente fuerte para amortiguar potentes golpes y proteger el cerebro de colisiones. Escucha con atención y dinos en los comentarios cuál de estas palabras oyes. Brainstorm o Green Needle. De hecho, escucharás la que sea que tengas en la mente. El sonido viene de este juguete del personaje Brainstorm de Ben 10. El ex hacker Marcus Hutchins nos dio a conocer en su cuenta de TikTok Malware Tech algunos tips para saber si hay cámaras ocultas en un cuarto de hotel o un Airbnb. Cada agujero o aparato sospechoso que esté mirando hacia la ducha, cama o vestidor debe ser chequeado. Mira cómo lo hace y descubre algunas que estaban muy bien escondidas. Este es el puente impreso en 3D más grande y largo del mundo. Se encuentra en la ciudad holandesa de Nijmegen. Tiene una longitud de 29 metros. Aquí puedes ver un poco de su proceso de construcción. Te presentamos el D30. Un material gomoso, ligero y muy flexible, cuya función es amortiguar los golpes sin necesidad de cargar con pesadas e incómodas protecciones de metal o plástico. Cuando es sometido a una fuerza brusca, es capaz de absorber el impacto. En este video cortesía del canal Redside, podemos ver los árboles más grandes y altos del mundo. Muchos de ellos sobrepasan la altura de la Estatua de la Libertad. La secuoya roja puede llegar a medir hasta 115 metros. Te dejamos el enlace al video completo en la descripción. Esta araña que ves aquí, que honestamente luce como una decoración para Navidad, es una araña lobo. Todas las pequeñas luces que ves en su cuerpo son los ojos de los cientos de crías que carga en su espalda. ¿Sabías que existe un queso hecho con leche de burro? Y te sorprenderás más al saber que es uno de los quesos más caros del mundo. Su nombre es Pugh. Un kilo de este queso cuesta alrededor de 880 euros. Esto no es una nave espacial. Se trata de la Velox 3, la bicicleta más rápida del mundo. El holandés Sebastian Boguier rompió un récord mundial al alcanzar los 133.78 kilómetros por hora. Este es un pulpo manta hembra. Este animal despliega una especie de capa cuando se siente amenazada. Llegan a crecer hasta 2 metros. Luce como una sirena, ¿no crees? Él es Buddy. Un perrito que a los 13 años de edad perdió la vista. Para que no tropezara, su dueño creó este ingenioso anillo que, amarrado a su collar, le permite moverse sin chocar. En su canal nos enseña cómo hacer uno en caso de que lo lleguemos a necesitar. Al parecer, las tortugas pueden ser algo envidiosas. Como puedes ver en este video, no les gusta que los leones beban de su abrevadero. Estas muerden y empujan a los leones repetidamente hasta que se van. Esta es la estación de trenes Seriyu Miharashi en Japón. No tiene entrada ni salida. Los trenes frenan aquí por aproximadamente 10 minutos para que los pasajeros puedan tomar fotos y admirar el paisaje. Terminando el tiempo, abordan de nuevo ya que nadie puede quedarse ahí. Esta es una de las técnicas que los cineastas usan para grabar las escenas frente a un espejo. No te lo esperabas, ¿verdad? En este video podemos ver cómo el color blanco absorbe menos energía y calor que los demás. Incluso cuando hay dentro otro globo, este se truena, mientras que el blanco no. Esta es la versión más acertada de la intro de los Simpson. Fue obra de la agencia de publicidad Devilfish. Si quieres verlo completo, te lo dejamos en la descripción. ¿Sabías que la orina era usada como ingrediente para la fabricación de vitrales antiguos? La próxima vez que vayas a una iglesia y veas un hermoso vitral, recuerda que puede contener la orina de cientos de años. Mira cuánto han avanzado los efectos especiales en 37 años. Estos son los escudos protectores de la película Duna en 1984. Parecen personajes de Minecraft. Y estos en el 2021. ¿Sabías que las serpientes también mudan los párpados? En realidad estas no poseen párpados como tal, sino unas escamas oculares que protegen sus ojos. Te presentamos a Somatic, un robot autónomo que limpia los baños. Cuenta con un sistema de reconocimiento para diferenciar el suelo, los inodoros y los lavabos. También es capaz de abrir puertas y utilizar diferentes dispositivos de limpieza. ¿Quién más se quedó sin trabajo? Estas son las cabinas holográficas creadas por la empresa estadounidense Portal. Estos dispositivos permiten a los usuarios hablar en tiempo y tamaño real con el holograma de otra persona. Cualquiera con un fondo blanco y una cámara podrá hacer uso de él. Estas monedas que ves en pantalla salvaron la vida del soldado belga Optatius Bussens durante la Primera Guerra Mundial. La bala que debió haberlo matado rebotó en las mismas monedas salvándole la vida. Este grupo de científicos llenó con cemento líquido un gigantesco hormiguero en Brasil. Como puedes ver, existen miles de pasadizos, carreteras y cámaras donde los insectos guardan su comida, entierran a sus muertos y crían a sus larvas. La escala es realmente impresionante. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería manejar en otros planetas? En la Luna saldrías volando, pero en Júpiter la fuerza de gravedad te jalaría hacia la superficie. Claro, esto es hipotético, ya que Júpiter es un planeta gaseoso. Este es el gato oriental de pelo corto. Se caracterizan por tener enormes orejas puntiagudas que a veces se caen y los hacen parecer perros. ¿Sabías que existe una bicicleta con ruedas hechas de zapatillas? Fueron ingeniadas por Adidas en colaboración con la marca de neumáticos Continental. Cada llanta está conformada por seis zapatillas. ¿Andarías en ella? Así es como los flamencos se alimentan, succionando agua con la parte delantera del pico. Estos animales tienen una estructura filamentosa llamada lamela que actúa como filtro, atrapando camarones y otras pequeñas criaturas acuáticas. Mira la fantástica portada en realidad aumentada de este libro de yoga creada por el artista Alexander Ward. Es necesario usar un filtro de Instagram para verla con tu teléfono. Esto que ves aquí no es un montaje. Se trata del piloto australiano de motocross Robbie Madison surfeando olas en su moto de cross. ¿Cómo lo logró? Las ruedas de la moto están sujetas a unos esquís especiales que le permiten andar por el agua. Gracias a este video filmado por Richard Albrecht, podemos ver más de cerca cómo el mosquito común o mosquito trompetero pone sus huevos. Es algo asqueroso, pero muy ordenado y satisfactorio. ¿Habías visto un tatuaje animado? Phil Birch tatuó en 76 personas una animación cuadro por cuadro. Mira el resultado. Esto es lo que le sucede al aluminio cuando es golpeado por una pieza de plástico de 14 gramos viajando a 24,000 kilómetros por hora en el espacio. Mira esta máquina robot que plancha una camisa en segundos. Este es el telescopio más potente jamás construido. Se creó con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre los orígenes de nuestro universo. Cuenta con un diseño plegable, como una especie de origami. No muchas personas conocen a las ballenas amarillas. Los cifios o ballenas picudas de cubier llegan a medir hasta 6 metros de longitud. Son las ballenas que se sumergen más hondo, hasta 3 kilómetros de profundidad. Su coloración es causada por una infestación de algas microscópicas. ¿Sabías que puedes ver fuegos artificiales en 3D utilizando solo tu teléfono y un vaso de vidrio transparente? Te presentamos a FlinkBot, un robot catapulta que tiene como única función disparar pintura hacia un lienzo y de esta forma crear pinturas abstractas y coloridas. ¿Sabías que entre más vieja sea una gallina, pone huevos de color más claro? A medida que las gallinas envejecen, sus huevos son más grandes, pero la cantidad de pigmento depositado sobre la cáscara es el mismo, lo que da la impresión de que pierden coloración. Así se juega el voleibol sentado. Esta es una variante del voleibol para atletas discapacitados. En esta versión la red es colocada a menor altura. Estas pequeñas esculturas fueron creadas por el artista Ciro Guay con el envoltorio dorado de los chocolates Ferrero Rocher. Te presentamos al Torsecuello Euroasiático. Este pájaro tiene un curioso método de defensa. Y es que cuando se siente amenazado, encoge el cuello y mueve la cabeza de un lado a otro con sus plumas erizadas, imitando el movimiento de una serpiente. Estos túneles fueron cavados por un perezoso terrestre gigante que vivió hace 10.000 años en Brasil. Aquí puedes ver las marcas de sus garras. Mira la increíble cantidad de agua que brota de este árbol. El interior del árbol se pudrió y el agua subió a través del tronco hueco. Los conductores en Siberia tienen que saber driftear. Mira cómo conducen por las calles congeladas de la ciudad sin ningún problema. En este video podemos ver la increíble velocidad de los renos. Observa cómo le sigue el paso a este tren a más de 50 kilómetros por hora. ¿Sabías que si lanzas unos tenis vans al aire, estos siempre caerán de pie? Inténtalo y verás que es cierto. Esto ocurre porque sus suelas son muy pesadas en comparación con la parte superior. Mira cómo los jugadores del Zenit de San Petersburgo salieron al campo de juego cargando a perros sin hogar en sus brazos. Esto con el objetivo de fomentar la adopción. Mira el tamaño que pueden alcanzar las tortugas de Aldabra. Un grupo de arquitectos coreanos quiere hacer edificios en los troncos vacíos de los árboles más altos del mundo, las secuoyas. La idea es que cuando un árbol muera, su interior sea acondicionado como un edificio en donde se realicen investigaciones para la preservación ambiental. Un grupo de fanáticos de Star Wars logró que el ayuntamiento del pueblo polaco de Gravowiec nombrara de esta forma a una calle de su ciudad. Este no es un cachorro de pastor alemán. De hecho, tiene más de dos años. Ranger sufre de enanismo hipofisario, una deficiencia congénita de la hormona del crecimiento. Aunque el enanismo no tiene por qué ser peligroso, si no es tratado, puede reducir drásticamente la esperanza de vida. Esta es la anguila del limo. Cuando son hostigadas, las glándulas que recubren sus cuerpos secretan una sustancia viscosa y pegajosa. Esta sustancia es su mecanismo de defensa. Asfixia a sus depredadores en cuestión de minutos. Él es Li Hua, un hombre chino que vivió doblado a la mitad durante 20 años a causa de una enfermedad que afectó su columna vertebral. En 2019, gracias a doctores del hospital Shenzhen, fue sometido a cuatro cirugías donde rompieron y reconstruyeron su columna vertebral. Ahora Li puede pararse erguido, acostarse e incluso moverse un poco. ¿Sabías que muchas escenas de documentales sobre insectos no son grabadas en la naturaleza? Por ejemplo, esta escena de un documental sobre la avispa Ampulex Compresa fue grabada en dos tanques hechos especialmente para el proyecto. Nos mintieron todo este tiempo. Aquí puedes ver otro ejemplo con escarabajos. Esta es la Demonish and Ascent, la impresionante escultura de la escalera infinita al cielo diseñada por el artista David McCracken. Es una ilusión óptica desde ciertos ángulos. Se ve como una escalera interminable. Tiene 9.5 metros de longitud y casi 5 de altura. ¿Sabías que los lémures se drogan? Tal como lo escuchaste. Estos animales muerden la cabeza del cien pies y este, al sentirse en peligro, segrega unas toxinas con efectos parecidos al LSD. Mira cómo lucen las patas de un elefante comparadas con la radiografía del pie de un humano usando tacones. Se parecen mucho, ¿no lo crees? Esto que rodea el hueso del elefante son tejidos grasos, músculos y tendones, los cuales amortiguan el peso del animal al caminar. En este mapa podemos ver la distancia que recorrieron los astronautas del Apolo 11 en su viaje a la Luna. La realidad es que no exploraron mucho. El recuadro que ves al fondo es del tamaño de un campo de fútbol. Armstrong llegó casi al punto del penalti del lado contrario, mientras que Aldrin apenas salió del área. ¿Sabías que el cómic más pequeño del mundo está dibujado sobre un cabello humano? Lleva por nombre Juana Tej el planeta. Está plasmado en 12 cuadros de 25 micrómetros. Se hizo por medio de grabado con nas de guiones enfocados. Así se vería un encuentro cara a cara con un tiburón tigre. Bastante terrorífico, ¿no crees? Así es como el caracol cigarrillo caza a sus presas. Parece que lo está hipnotizando. Este inyecta una toxina que paraliza a cualquier pez que se encuentre cerca. Estos son incapacitados de manera inmediata. Observa cómo este par de buzos bailan ballet, juegan fútbol y hasta surfean bajo el agua. Estos geniales videos pertenecen a Andrew Razeball, un freediver quien con un amigo grabó estas increíbles escenas de cabeza bajo el hielo congelado de un lago en Ontario, Canadá. Este es Jetson 1, un dron eléctrico personal con capacidad para un ocupante. Puede volar a 100 kilómetros por hora, aunque debido a su batería, solo permite estar en el aire durante 20 minutos. Así es como capturan los movimientos de los gatos para animarlos en películas y videojuegos. Son llevados por muchos obstáculos que ayudan a obtener una gama completa de movimientos. Esta es Dog, la papa más grande del mundo. Fue cultivada en Nueva Zelanda por accidente. Tiene un peso de 7.9 kilogramos. La polilla amazónica tiene uno de los capullos más extraños y bellos del mundo. Este encierra la crisálida en una especie de malla abierta que cuelga sobre un largo hilo de seda en la parte inferior de una hoja. Este es el balón de fútbol más antiguo hallado hasta ahora. Data del año 1540. Tiene la mitad del tamaño de un balón convencional. Fue fabricado con una vejiga de cerdo. ¿Sabías que la cola de los conejos no es solo este pequeño pompón? Esta es solo la punta esponjosa. Hay más cola por debajo de sus capas de pelaje. Aquí puedes ver una foto de su esqueleto, por si no nos crees. En este video del canal One Men Micro, podemos ver a través de un microscopio cómo las hojas liberan oxígeno en tiempo real. Estos son los creativos platos que la Lech Mogmedi prepara a su hijo. Todo comenzó cuando un día preparó unas tortitas en forma de león para que le resultaran más atractivas. Le gustaron tanto que continuó haciendo más platos elaborados. ¿Sabías que cuando se inventó el cubo de Rubik, un matemático dijo que era imposible que sin una maestría en matemáticas lo resolviera en menos de un mes? Creo que estaba un poco equivocado. Así despliegan sus alas los dermatópteros o tijeras. ¡Parecen origami! Seguramente has visto estas plantas rodadoras en películas de vaqueros, pero ¿sabías que estas ruedan para reproducirse? Cuando esta planta llega a la adultez, rompe su tallo y con la ayuda del viento, rueda por kilómetros y kilómetros. Mientras lo hace, esparce esporas y semillas. ¿Sabías que algunas especies de aves urbanas mexicanas adornan sus nidos con colillas de cigarrillo? Esto debido a que la nicotina actúa como un repelente de ectoparásitos como los piojos y los ácaros. Así luce la lombriz de tierra gigante de Gippsland. Es el gusano terrestre más grande del mundo. Llegan a medir hasta 3 metros de largo. Te presentamos a Eva, una fusión entre un acuario y un huerto autosuficiente. En la parte de abajo, los peces viven en una especie de pecera. Los desechos de la planta alimentan a los peces y los desechos de los peces a la planta, creando un círculo vital autosuficiente. ¿Habías visto llover bajo techo? Bueno, realmente no son gotas de lluvia. Se trata de 1.200 lágrimas de bronce suspendidas en el aeropuerto de Chani en Singapur. Esta impresionante obra cinética fue creada por la agencia de diseño ArtPlusCom. Estos eran los gimnasios Salones de Adelgazamiento para las mujeres en los años 40. Contaban con máquinas compuestas por diferentes rodillos que supuestamente ayudaban a reducir la grasa corporal. Este es el sube y baja Teeter Totter Wall, una instalación entre los espacios del muro fronterizo de acero que separa a Estados Unidos y México. Los niños de El Paso, Texas y la comunidad de Anapra, en Juárez, jugaron juntos sobre tres sube y baja color rosa brillante durante el 2019. Esta es la granada extintora Elight Firebolt, capaz de extinguir fuegos de una forma mucho más eficaz que los clásicos extintores. Se activa automáticamente al hacer contacto con el fuego. ¿Habías escuchado estornudar una tortuga? A pesar de lucir muy tierna, esto podría tratarse de algún problema respiratorio si lo hace de manera frecuente. En esta página puedes ver y rastrear en tiempo real los satélites y basura espacial orbitando nuestro planeta. Podemos filtrarlos por país de origen o altitud. Incluso si das clic sobre un objeto, te muestra las características y hasta la velocidad a la que se desplaza. El comediante Jeff Wysaski se dedica a diseñar y colocar juguetes falsos en tiendas departamentales para que las personas se sorprendan y extrañen. Ha hecho todo tipo de cosas extrañas. Desde mi primera medicina, un bebé en líquido amniótico y hasta ratas a la moda. Te dejamos el link a su Instagram en la descripción. Estos son los semáforos inteligentes de Bombay en India, los cuales te penalizan con 90 segundos adicionales en rojo si abusas de tu claxon. Estos poseen un sonómetro, el cual detecta si hay un ruido mayor a 85 decibeles. Esta es The Cloud, una lámpara magnética levitante con forma de nube que flota y se ilumina como una nube de tormenta. Tiene una bocina integrada y es compatible con cualquier dispositivo Bluetooth. ¿Sabías que existe una carrera de panqueques? Esta se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Olney, en Inglaterra. Consiste en correr con un panqueque en un sartén y darle la vuelta durante el recorrido de 380 metros sin dejarlo caer. ¿Sabías que tender la cama puede afectar tu salud? Cuando cubrimos el sitio en donde nos acostamos con sábanas y mantas, les damos a los ácaros un lugar ideal para vivir y reproducirse. El no hacer la cama puede ser beneficioso, ya que el aire fresco y la luz del sol los matan. Este fue el primer automóvil en superar los 100 kilómetros por hora. Lo logró el 29 de abril de 1889. ¿Sabías que las tarántulas tejen bolsas o sacos de seda para proteger y almacenar sus huevos? De estos salen cientos de tarántulas bebés. Estas curiosas caretas llamadas AeroSoap no funcionan con plástico o cristal, sino con jabón. La verdad es que no protegen mucho, pero se ven muy divertidas. Si soplas, haces burbujas. Observa el ingenioso GPS para bicicletas que proyecta flechas direccionales en el suelo utilizando un proyector láser. Este se sincroniza por medio de una aplicación. Es muy útil en paseos nocturnos. Este es Utan y está considerado como el cocodrilo más grande en cautiverio. Es una raza híbrida entre un cocodrilo de agua salada y un cocodrilo siamés. Pesa alrededor de 1,000 kilogramos. Se encuentra en el Adventure Park en California del Sur. ¿Sabías que es posible doblar rocas? Estas rocas flexibles son llamadas Itacolumitas. Tienen la textura y dureza ordinaria de las piedras, pero se doblan y flexionan. Observa este inusual árbol flotante. Se le conoce como el naranjo suspendido. Se encuentra en una calle de la ciudad de Tel Aviv en Israel. El árbol prospera debido a que fue plantado dentro de una carcasa llena de tierra y atada por cables a las casas vecinas. Este es el hongo nido de pájaro, llamado así por su semejanza a los nidos de aves. Incluso tienen unas pequeñas esporas en su interior semejantes a los huevos, que cuando son golpeados por una gota de agua, salen disparadas a sus alrededores. Así se ven las pupilas de los gatos cuando tienen hipo. Te presentamos el Inmortality Drive, un microchip que guarda la secuencia de ADN de varias personas como Stephen Hawking y Lance Armstrong. Esto como respaldo si algún día explota la Tierra. Se encuentra en la Estación Espacial Internacional. ¿Habías escuchado alguna vez del Dashuha? Es un arte tradicional chino que consiste en elaborar fuegos artificiales con acero fundido. Así es como se limpian los rascacielos en Dubái después de una tormenta de arena. Rocking Net es una silla mecedora que teje un sombrero mientras te balanceas. El movimiento de balanceo activa los engranajes para girar y tejer un gorro justo encima de tu cabeza. Así luce la estela que deja un avión al volar vista desde otro aeroplano. ¿Sabías que muchas tiendas en Japón tienen cestas para niños? Y no solo esto, sino que también los artículos para los pequeños están en las estanterías inferiores para que les sea más fácil tomarlos. Observa cómo los Agapornis recolectan hojas y tallos para construir su nido. Las guarda entre sus plumas para que no se le caigan. Esta fue Estela, una tiburón diagnosticada con escoliosis y sifosis. Condiciones que hacían que su columna sobresaliera hacia afuera y nadara de manera anormal. Lamentablemente murió en 2021. Las madres de los murciélagos furguívoros se caracterizan por ser extremadamente protectoras. Estas envuelven a sus crías en sus alas para mantenerlos calientes. Cuando las madres no están presentes, bebés huérfanos, se envuelven en mantas como burritos. El Sinosauropteryx prima era un pequeño dinosaurio carnívoro que vivió hace unos 125 millones de años. Estaba cubierto de delicadas plumas parecidas al pelaje de algunos animales recientes. Se parece un poco a un cisne, solo que con brazos. En esta página puedes navegar por una fotografía 3D del cielo nocturno de Marte. Te dejamos el link en la descripción. Para animar a las criaturas Pali del universo de Avatar, se usaron caballos con sensores de movimiento. Así fue como lo hicieron. ¿Sabías que en Hong Kong existe un autobús del sueño? El recorrido dura unas 5 horas y está diseñado para aquellas personas que no durmieron bien la noche anterior. Está prohibido hacer ruido o hablar por teléfono. Con el costo del boleto se incluye una mascarilla para los ojos y tapones de oídos. Esta animación nos muestra el tiempo que tarda en caer una pelota en los distintos planetas de nuestro sistema solar. En el Sol, apenas le toma 2.7 segundos. En Júpiter, 9. Y en Plutón, 57 segundos. El halcón peregrino es el ave más rápida del mundo. Alcanza velocidades de más de 320 kilómetros por hora. Teóricamente, esto le reventaría los pulmones. Sin embargo, cuenta con unos pequeños tubérculos óseos en las fosas nasales que redirigen las ondas de choque del aire, permitiendo al ave respirar y reducir el cambio de la presión atmosférica. Esto que ves es un Persebe Bellota. Viven a lo largo de costas rocosas y se alimentan por filtración. Se adhieren a las rocas o al fondo de los botes y pasan el resto de sus vidas en esta posición. El YouTuber Matthew Beam construyó la estatua más grande de Minecraft hasta la fecha. Se trata del skin del YouTuber Tecno Blade, quien recientemente fue diagnosticado con cáncer. El video busca que las personas donen a la investigación de esta enfermedad. ¿Sabías que puedes hospedarte en la casa de mi pobre angelito o solo en casa? Esta es la página del Airbnb. Como puedes ver, la propiedad tiene los muebles y decoraciones originales de la película. Poimo es una moto eléctrica inflable que se puede doblar y guardar en una mochila. Apenas es un prototipo, pero puede que las veamos en las calles en el futuro. Volt es la primera montaña rusa integrada a un crucero. Estas son las increíbles vistas que verás a bordo. Tearstick es un cilindro de cera similar a un lápiz labial con extractos de mentol y alcanfor que ayudan a los actores a llorar durante las escenas tristes de las películas. Solo lo aplican bajo el ojo. El calor de la piel libera los vapores de mentol y alcanfor que provocan la formación de lágrimas reales. Shintaro Okamoto encapsula momentos, experiencias y objetos dentro de bloques de hielo. Estas son algunas de sus creaciones. Usa todo tipo de artefactos para mantenerlos en el sitio adecuado antes de que el agua se congele. ¿Alguna vez te imaginaste que el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken fuera el protagonista de una novela romántica? Las tiernas alas del deseo es una historia que narra el romance erótico entre el coronel y una mujer de la época victoriana. Una vez más, los robots nos quitan el trabajo. La empresa Stanley Robotics ha creado el primer robot valet parking del mundo. Míralo en acción. En este adorable anuncio de la marca Paulig, podemos ver cómo Lucas Anoto hace la taza de café más pequeña del mundo a partir de un solo grano de café. En este video hecho por el canal de YouTube Spots, podemos ver cómo se vería el cielo si cambiáramos el sol por otras estrellas. Así se vería con Electra. Así con Capella. Y así con Arcturus. ¿Te imaginas subir 646 metros para cambiar una bombilla? Este es uno de los trabajos de los escaladores de torres de radio y telefonía. Se cambia cada seis meses. Si no tienes quien te ayude a ponerte protector solar, busca una de estas máquinas. Estos aplican protector solar por todo el cuerpo en tan solo 10 segundos. Solo elige el factor de protección y tu altura. Este es el Dosing. Un deporte noruego en donde los participantes deben permanecer de forma horizontal el mayor tiempo posible antes de entrar a la alberca. Solo tienen unas milésimas de segundo para reaccionar y evitar golpear el agua con la panza. Así es como se ve la chispa que da vida a la flama de los encendedores. Estos perros no están empujando a su dueña. Le están avisando que sus niveles de azúcar en sangre son demasiado bajos. ¿Te imaginas tener un robot chef en tu casa? Este es Molly. Una cocina robótica que se monta en el techo. Está programada con más de 5 mil recetas. Solo compra los ingredientes y elige en pantalla lo que quieres cocinar. Este está catalogado como el gol más largo de la historia del fútbol. Fue marcado por el portero Tom King del Newport County, cubriendo una increíble distancia de 96 metros. Se ha acabado el tiempo. Te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!